El uso de la palabra, el diputado Alberto Azef. Gracias, señor presidente. Vengo a rendir homenaje al mejor Diego Armando Maradona, al que tenía tres enormes virtudes. Era un ser humano de notable sensibilidad, un argentino cabal y de corazón y un astro del fútbol. Sensible porque era capaz de llorar como lo hacen los hombres de verdad. Porque a pesar de que se puede tener amor por sus semejantes, él se inspiró siempre en un gran amor y respeto por sus padres. De ese amor parten todos los demás. Ciudadanos porque su orgullo de pertenencia y su sentido de la identidad, su furibundia fue demostrada en ese sentido cuando en el Estadio Olímpico de Roma, en el Mundial de 1990, en el juego final con Alemania, cuando los tifosi abucharon del himno nacional argentino. No disimuló su inmenso enfado. Le salió del alma. No sé si me salgo del libreto convencional, si digo que ese Maradona me conmueve aún más que el de las gambetas en el campo de cualquier estadio. Astro del fútbol porque fue eso, un artista con la pelota. Como decía ese gran crítico y comentarista de este deporte, Enzo Ardigó, Maradona tenía ese don mágico que le permitía hacer del juego un poema. Es y será inolvidable ese especialísimo gol a los ingleses en el Azteca en 1986. Belleza estética y satisfacción entrañable para todos los argentinos y buena parte de todos los iberoamericanos, y por qué no decirlo, de todo el planeta. Algunos pocos menosprecian al fútbol porque presuntamente el protagonista es el pie. De ese juego ha probado lo contrario. La gran actora es la cabeza, es la que dirige a los pies. El fútbol tiene cabeza y pies, pies y cabeza. Maradona lo probó como nadie en la contemporaneidad. Me quedo con el buen Maradona. Mi club estuvo en un tris de ficharlo, pero se fue a las filas de nuestro rival de todos los tiempos. Estaba escrito y así fue. Pero Maradona no trascendió con la 10 de ninguno de nuestros cuadros. Su memorable paso por las canchas fue, es y será, por haber sido el 10 de las Albi Celeste Campeona Mundial en 1986 y a un gol de haberlo repetido en 1990. La pelota no se mancha, dijo el artista del fútbol. El himno tampoco. A ese Maradona le rindo homenaje. Que Dios lo tenga en su gloria, seguro que lo ha perdonado. Nuestro pueblo lo tiene en su corazón. Estoy seguro que sus hijas y su compañera de la vida lo interpretaron cabalmente a Diego cuando decidieron que su velorio no debía dar lugar a la utilización sectaria. Las felicito a las tres. Diego Armando Maradona. De mendigo a príncipe. Rebelde y descarriado, pero pleno de amor. Transgresor, pero entrañable y bondadoso. Tomamos todo lo bueno tuyo. Y con eso nos quedamos. Te brindo mi homenaje por todo lo virtuoso que nos diste. Adiós, Diego Armando Maradona. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Asef en el uso.